Bienvenidos queridos hermanos a este espacio de Palabra Viva. Hoy una vez más el Señor está buscando fortalecer tu caminar a través de su Palabra. Hoy meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató el mar y sobrevino una gran tormenta, que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a Él, sus discípulos lo despertaron diciendo, ¡Sálvanos Señor, nos hundimos! Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedece? Hoy la Palabra de Dios, queridos hermanos, nos está resaltando que en la vida van a suscitarse tempestades, va a suscitarse problemas, va a suscitarse situaciones que pueden causar que nosotros entremos en desesperación. Sin embargo, el Señor también nos hace recuerdos, queridos hermanos, que Él es el mismo, el mismo Señor el que nos ha invitado a subir a la barca. Y esta barca, queridos hermanos, lo más hermoso y lo más impresionante es que en esta barca está el Señor. Está acompañándonos constantemente. Él no nos deja solos. Y aunque nosotros muchas veces sentimos y creemos que Él nos ha abandonado o creemos que no está tomando en cuenta la situación que estamos viviendo, lo que está más bien Él haciendo es fortalecer nuestra fe. Es por eso que el Señor cuando se levanta, de estar ahí acostado, de estar descansando, la primera afirmación que hace es, hombre de poca fe. Ahí en los problemas de tu vida, queridos hermanos, en las situaciones de tribulación, ¿estás asumiendo la situación con la certeza de que Dios te está acompañando o estás comenzando a perder esa fe de que Cristo está ahí luchando contigo? Vemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene mucha autoridad. Él manda a calmar las olas y el viento y todo sigue con normalidad. A tal punto que los discípulos quedan asombrados por el tipo de autoridad que tiene el Hijo de Dios. Queridos hermanos, el Señor es el dueño de todo. Y con una simple palabra, Él calma las aguas, calma las tormentas de nuestra vida. Y hoy el Señor nos dice, calma, calma, que yo estoy contigo y venceremos cualquier situación. Queridos hermanos, hoy el Señor te llena de esperanza, pero es importante que tú asumas a cabalidad esta situación, que tú asumas a cabalidad esta palabra de Dios y la puedas vivir a plenitud, confiando de que a pesar de que hoy tus ojos están viendo solo dificultad y oscuridad, Dios tiene el control. Que el Señor te bendiga, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.